Todo lo que yo te haga Aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero mi amor, se fue con los años y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplinas y me pidas que te ayude Cuando te necesitaba yo amarte y te tuve Ni te quiero ni te odio, quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto que yo nunca conociera Y ahora ya se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya mi mundo es otro